Y 66 productores de papa y semillas del estado de Trujillo recibieron financiamiento por parte del gobierno regional para el desarrollo agrícola de la región. Fueron entregados más de 3 millones de bolívares para impulsar la producción de papas y sus semillas. Vamos a permitir el cultivo de 75 hectáreas de papa. Esto, por supuesto con un rendimiento de 20.000 kilos por hectárea, nos da que vamos a estar en una producción en el mes de finales de febrero de 1.500 toneladas de papa necesarias para el consumo del pueblo venezolano. En este sentido, debemos agradecer el apoyo del gobierno nacional y mantener ese compromiso que mantenemos con los productores del campo. Hacer de Trujillo, un Trujillo potencia agrícola, como nos lo hemos planteado en los objetivos de desarrollo del estado de Trujillo. Productores expresaron que a través del programa Semilleros de Papa se garantiza la seguridad alimentaria en todo el país. Bueno, este es un programa maravilloso en el cual nosotros obtenemos una gran cantidad de beneficios del gobierno bolivariano, porque allí nos dan todo lo que son los insumos y la papa de alguna manera registrada. Luego nosotros esa semilla la multiplicamos a través de todos los patrones tecnológicos, le damos todo el manejo agronómico y luego una vez cosechados los técnicos de línea y también los técnicos agropatria, pues nos validan la semilla, la certifican, la etiquetan y luego esa semilla va para otros productores que son los que se van a encargar ya de producir la papa de consumo que va directamente al mercado. Agradecieron el impulso del gobierno bolivariano al sector productor del país. Estamos impulsando a nivel del estado y ayudando a lo que es la parte del gobierno regional en realzar la producción agrícola, lo que necesita nuestro pueblo. En la actividad también se realizó la entrega de títulos de tierra a los campesinos de la entidad para brindarles seguridad jurídica en el desarrollo del campo. Desde el estado Trujillo, Jorge Paredes, La Noticia.